Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de algo que a mí me ayudó mucho cuando sentía culpabilidad por haber soltado a alguien, por haberme desprendido de alguien que no siempre quiere desprenderse. Ya sea una amistad, ya sea alguna pareja, pueden ser un montón de cosas. Esto que vais a ver ahora es lo que yo canalicé y sentí comentarles a dos personas en un taller que hicimos y sentí compartirlo contigo hoy porque sé que también te va a ayudar. Espero que así sea. Un abrazo. Vale, respecto a la culpa a mí me venían dos cosas. Como que la culpa se crea cuando hay un desbalanceo de responsabilidad. Es decir, me siento culpable porque en algún momento creí que la responsabilidad de la felicidad o el bienestar del otro era mío. Pero yo no soy responsable de la felicidad del otro. Recordemos, cada uno somos responsables de nuestra felicidad. Siempre. ¿Qué pasa? Cuando el otro no se puede responsabilizar de su situación, de su vida, tiende a pasarnos la responsabilidad a nosotros. ¿Y cómo lo hacen? Generalmente con manipulación. Es decir, nos hacen sentir mal porque quieren que tú te agarres esa responsabilidad y te dicen cosas horribles, que si tú eres esto, que si tú eres lo otro, que si tal, que si no sé cuántos. Para intenta manipularnos haciéndonos creer que somos una persona malvadísima y como no queremos ser esa persona, entonces entramos en la manipulación y aceptamos el agarrar esa responsabilidad. Genial. Si esa persona no agarrar la responsabilidad de lo que sea de su vida, de su felicidad y de lo que sea, pues oye, ya lo suelto. Y así sueltas tu culpabilidad si te está pasando esto así, si te está pasando el que has dejado a lo mejor algo en la persona que se ha quedado sufriendo. Pero al mismo tiempo lo que siento es que me muestran personas que les han pasado cosas muy graves, pero que aún así pueden encontrar la felicidad ahí, se han hecho responsables de su felicidad y pueden sobrellevar las cosas. Pero desde personas que están en una cama tumbadas, personas que les han matado a los hijos, personas que a lo mejor les falta algún miembro del cuerpo. Hay múltiples circunstancias y personas con múltiples circunstancias que están felices igual o que han podido aceptar eso, sobrellevarlo y encontrar una luz ahí, ¿no? Entonces, hay esperanza para esas personas, pero no te culpabilices porque tú no eres responsable de esa felicidad. Le está pasando esa alma porque dentro de lo que le está pasando es capaz por él mismo de encontrar ese rayo de esperanza, ese rayo de luz, ese aceptarlo, ese estar bien, le pase lo que le pase. Y ahí como que nos desprendemos y ya como que todo se ordena. Y ya se quedó echando pestes. Claro, es que siempre, te va a pasar siempre, cuando tú le das la responsabilidad a la otra persona, le dices, mira, esta es tu responsabilidad, ¿vale? Se lo digas con las palabras que se lo digas. Siempre se va a revolver porque sigue sin querer tomar esa responsabilidad. Y es como, lo que le hace revolverse es, Jolín, hasta el momento tú me agarrabas esta basura y ahora no me la agarras. Y ahora me tengo que buscar a alguien que me la agarre. Y por eso se revuelve. Pero lo que yo he experimentado es que con el tiempo todo se va, ¿sabes? Todo se va tranquilizando. Si es una persona que tiene que estar en tu vida porque a lo mejor es de tu familia o es de lo que sea, al final vais a encontrar el equilibrio y todo va a tranquilizar. Si es una persona que se ha revuelto pero sale de tu vida y ya no necesita estar y ya no os volvéis a ver, pues también, ¿sabes? Todo es perfecto y maravilloso. Pero eso, el darte cuenta que es una responsabilidad que no es tuya y devolverla es quererte a ti, es cuidarte a ti y a tu niña interior. Y eso es muy importante porque la niña interior está diciendo, guau, mira lo que está haciendo. Está cuidándome, está queriéndome, está no defendiéndome porque no había ataque. Pero si es como, no, no, no me está intentando hacer cargar que yo cargue con algo que no es mío, sino que está poniendo orden. Y ahí la niña se siente protegida, se siente cuidada. O sea, como que te sientes, como incluso puedes sentir alegría por sentir el orden que está entrando en tu vida. Porque lo sientes así, porque sientes que eso es lo que, es así como lo estás sintiendo. Y como lo sientes es como lo tienes que hacer. Siempre con el mayor amor del mundo, con la, pero sabes que en este proceso esos pasos van a pasar. Esos pasos van a pasar y aunque la persona eche pestes y te diga y no sé qué, parte de la manipulación otra vez. Es en plan de, no, 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 tú me lo tienes que agarrar y yo te digo las mil perrerías para que tú no quieras ser esa persona que yo te digo que estás siendo. Y entonces vuelvas a agarrarme mi basura interior. Y muy bien, es no hacer caso de lo que nos diga esta persona, esperar totalmente que se revuelva dentro de su, de la, cada uno se revolverá más o menos dentro de su madurez emocional o desde lo que se haya podido responsabilizar hasta el momento de su vida y ya está. Y decirle a tu niña interior, lo has hecho de lujo, o sea, estás protegida, estás, lo hemos hecho súper bien, somos un equipo, nos cuidamos y seguimos adelante. Que me sentí tan bien, que me estaba sorprendida, digo, pero cómo me siento tan bien, yo diciéndole, oye, mira, que estás haciendo lo correcto para ti. Bueno, al final es eso, al final es, al final tú te sientes bien porque, porque ya no le permites a esa persona que se cargue en ti, te sientes más ligera, ya no te succiona la energía, te sientes más liberada y al mismo tiempo le estás diciendo al universo, quiero, lo que quiero es encontrarme con personas en mi vida que tomen su responsabilidad, igual que yo la estoy tomando. Entonces el hueco que ella deja, yo siempre siento que es para que entre una persona que realmente tome su responsabilidad en la vida. Se te cuenta de que, claro, de que ella es responsable de su felicidad y de su vida, nadie más lo es, solamente ella puede hacer las acciones que la lleven a vivir de cierta forma.